Bueno, Diego, ahora mismo estamos trabajando en vivo en la Jefatura Departamental de Gualeguay. Estamos a la espera de una conferencia de prensa donde pueda brindar algún tipo de información el Ministro de Gobierno de Entre Ríos, Mauro Uribarri. También se encuentra, por supuesto, el Jefe de la Policía de Entre Ríos y otras autoridades policiales. Para conocer detalles acerca de todos los rastrillajes que se van dando en esta ciudad y en esta provincia para poder dar con el paradero de Micaela García, de 21 años, que está desaparecida desde la madrugada del día domingo. Ya hay un recorrido estimativo que pudo haber realizado Micaela luego de salir del boliche King. Todo esto queda relativamente en la zona céntrica de esta ciudad, pero hablan ya mismo de un video que no ha trascendido los medios, pero por lo bajo nos dejan entrever, que en este video se ve como un hombre sube por la fuerza adentro de esta Renault 18 Brake a Micaela. Por ende, la hipótesis acerca de un depravado sexual, un abusador, que la haya sometido y desaparecido a Micaela es la que ahora mismo se consolida como la versión más fuerte. Y ustedes recordarán que cuando esta mañana hacíamos una salida desde el lugar donde encontraron este automóvil, bueno, por lo pronto se hicieron pericias. Y tenemos algunos datos de lo que encontraron en el auto. Dos zapatillas con manchas, un palmar, la palma de la mano en un desodorante de ambiente, como agarrado. Habrá que determinar a qué persona corresponde esto. Hay una huella dactilar en el espejo retrovisor, pero para analizarlas se demoran entre 48 y 72 horas. Es decir, para poder determinar a quién pertenecen hay que esperar todavía. Encontraron pelos y cuando pasaron luminol y otro líquido, se supone que es UV, pudo determinar que hay fluido biológico en el interior del vehículo. ¿Qué puede ser esto? Desde sangre, semen o cualquier otro tipo de fluido que deberá ser analizado para determinar de qué se trata y a quién pertenece. Lo que le llama la atención a los investigadores cuando encontraron el auto es que este hombre había aspirado el vehículo. Entonces, ¿qué hicieron? Secuestraron la aspiradora y encontraron algunos elementos de prueba. Observaron que la parte exterior del vehículo, que estaba manchada con tierra, fue manguereada, por eso estaba en el lavadero y el auto abandonado. ¿De quién es este auto? De Sebastián Wagner. Este hombre estuvo detenido por dos ataques sexuales. Bueno, atención porque lo que estábamos diciendo recién tiene que ver con una conferencia de prensa que estamos aguardando. Vamos a reubicarnos, si me das un minuto, Diego, para poder tomar imágenes y eventualmente algún testimonio en el interior. Disculparán ustedes la desprolijidad, pero esperemos que haya algún tipo de información aquí que pueda emanar de la Jefatura Departamental. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, ubicate para la conferencia de prensa. Nos quedamos con este dato que apunta Alan. Encontraron indicios de que hubo actividad dentro del vehículo que ha sido secuestrado, algún tipo de fluido, que lo van a estar analizando. Mientras tanto van a continuar con los rastrillajes, pero estamos esperando... Es el auto. Ahí está el auto. Lo que estamos viendo es el auto... Ahí encontraron huellas, Gustavo, por lo que dice Alan. La gente vieja, o sea, anterior a la anterior de todas, porque fíjate que no es alfanumérico. Sí, esto ya es ilegal. No se puede transitar con un vehículo. No se puede transitar así, con este vehículo. Y ese es el lavadero y gomería donde estaba. Ahí lo encontraron. Y el empleado de esa gomería es quien está siendo investigado. Esto cerca de un hotel de alojamiento también. Que no es el sospechoso, el empleado de la gomería. Es el mismo. Es el mismo sospechoso. Exactamente. Ahora, hay una orden de captura contra él, contra el MESI. Así que la policía lo está buscando. Este auto es el que aparece grabado por las cámaras de seguridad a metros del boliche donde había ido a bailar el sábado de la noche. De la madrugada del sábado, Micaela García. Otro detalle. Micaela sale del boliche. Se va caminando. Su paso, su recorrido, su trayecto queda grabado por cámaras de seguridad. Y en cada secuencia, el paso de Micaela por la cámara de seguridad, le sucede el paso del auto. Como si la estuviera acechando o siguiendo. Por eso lo van a buscar. Los policías siguieron la pista del auto. Que les llamó la atención. Y por eso es que van a buscar. Esa atención se potencia sobre el sospechoso a partir de que se establece que ese auto es utilizado por un hombre que tiene dos condenas por abuso sexual. O sea, es un depredador. Y se sabe que los violadores son residentes y no tienen cura. Entonces, si cerca o a metros o a segundos nada más, en la misma zona, de donde pasa la víctima, se ve un vehículo similar al que utiliza un condenado por violación, obviamente lo van a ir a buscar. Y la sospecha es esa. De que habría sido víctima de este hombre. Habrá que ver si alcanza con los elementos que encontraron en el auto, si no fueron ya totalmente lavados. Y en la aspiradora, tal cual lo regata Alan Ferraro, que está cubriendo desde muy temprano, con el móvil de Canal 26, en Gualeguay, este hecho que conmociona a dos ciudades. ¿Por qué digo dos ciudades? Gualeguay y Concepción del Uruguay. Ella es de Concepción del Uruguay. Bueno, en Concepción del Uruguay fueron los hechos donde este sospechoso fue condenado. Y fue quien violó, abusó de otras dos víctimas. Vamos a ver si tiene que ver o no con este caso. En este video se ve a Micaela. Se la ve a Micaela. Es una de las últimas imágenes. Nosotros estamos en vivo desde Gualeguay. Estamos esperando la conferencia de prensa. Que Alan nos decía, seguramente las autoridades, que van a dar fe de estos datos que estamos hablando, que tienen que ver con los rastrillajes, con los resultados. Y sobre todo también con lo que encontramos dentro del auto, que Alan nos acaba de comentar. Está buscando intensamente a este sospechoso, que podría llegar a tener que ver con la desaparición de Micaela. ¿Tiene pedido de captura ya? Ya tiene un pedido de captura, nos indica un hombre que fue condenado en dos oportunidades por dos hechos, o mejor dicho, sufrir una condena por dos hechos de violación. Caso Micaela García. Enseguida volvemos a Gualeguay. Con el trabajo de Canal 26, en vivo, sabiendo los últimos detalles de este caso que conmociona a toda la República Argentina, la desaparición de otra jovencita. A la salida del boliche del día domingo, hasta el momento no se sabe absolutamente nada. ¡Gracias! Gracias.